La Inmortal es una historia sobre ganar y perder, una historia sobre el ajedrez, pero también sobre la vida, sobre las personas que nos encontramos y cómo a veces nos sacrificamos por ellas, por intentar ayudarlas, nos sacrificamos por una causa. Sacrificarse es muy importante, entre el ajedrez y la niña protagonista, Judith, lo aprende, pero lo aprende sobre todo en la vida, a través de una serie de personas que pasan problemas y ella, que era una pequeña niña egoísta, pues al final acaba siendo una niña que se preocupa por ayudar a estas personas. Pues yo creo que la gente disfrutará del ajedrez, aunque no tenga que saber ajedrez, disfrutará del juego, de la idea de lo que es ganar y lo que es perder, pero también de temas como el de la familia, la familia que se tiene y la familia que se elige, un poco los amigos, sobre la paternidad, sobre la religión y la ciencia, en un debate que sale un poco en la novela, de forma muy civilizada, de forma que incluso quienes tienen ese debate se hacen regalos y aparecerá para mí un tema que es bastante importante, que es el papel de la mujer en el ajedrez, pero también en la vida en general. La sombra del brujo La sombra del brujo es un libro, una novela de acción, de aventura sobre todo, de misterio, donde se mezcla todo eso con la ambición de un brujo que pretende sacarle partido a unos vertidos tóxicos que está echando a un lago y que está destrozando el medio ambiente, pero la aventura empieza por Julen, Julen es un joven que ha nacido en África y que, porque sus padres tienen que marcharse de allí, pues se marcha a Estados Unidos y cuando vuelve, varios años después, a hacer una visita a su abuelo Pablo, pues se encuentra allí en el andén de la estación, se encuentra al abuelo Pablo y a una chica preciosa que es Elodie. Elodie ha sido su compañera de juego durante toda su infancia. Yo les aseguro al lector que en esta novela se van a reír mucho, se van a reír mucho con un Masai por ahí, amigo, muy amigo del abuelo, van a pasar un poquito de miedo con un león que por ahí anda comiendo casi todo el mundo, van a pasar, o sea, se lo van a pasar muy bien leyendo la novela. ¡Gracias!